Los sudamericanos y centroamericanos rompen el silencio y hablan de la situación política, económica y social que sus países están viviendo actualmente, haciendo una comparación con México, en donde todas las personas que dieron su testimonio coinciden que México es el país más importante de Sudamérica y Centroamérica, viendo a México como un país modelo a seguir y como una especie de hermano mayor en todos los sentidos, ya que los países sudamericanos y centroamericanos para poder competir en el mundo, primero tienen que seguir el gran ejemplo que está implementando México en el mundo. Veamos el video. ¿Te encuentras con esto que a lo mejor al mexicano promedio no le parece mucho? Yo lo veo normal, es lo que he tenido toda la vida, pero nosotros ni siquiera esto podemos llegar a tener. Precisamente porque esto que estoy haciendo en este momento, caminar por la calle a media tarde, sin preocuparme de nada, ni siquiera de que un coche me atropelle, no existe en Venezuela. En Venezuela estaría prácticamente corriendo hacia el punto donde tengo que llegar y devolviéndome de la misma manera a mi casa. Generalmente solo saldí a trabajo y regresaré a mi casa. Y caminar por las calles, tomar una bici, es algo que en mi país no se puede hacer. Ha sido mentira, jamás hubiese salido de mi país a ser una persona extraña en un país extraño donde no tengo familia, donde no tengo amistades, o sea, tengo que empezar prácticamente desde cero para poder surgir y poder seguir viviendo. A los 27 años de edad, a mi esposo a los 32 años de edad. Sin embargo, es una decisión que se toma porque se vive un nivel tan extremo, tan triste, tan pobre, que te encuentras con esto que a lo mejor al mexicano promedio no le parece mucho, lo ve normal, es lo que ha tenido toda la vida, pero nosotros ni siquiera esto podemos llegar a tener. Somos voz de lo que pasa en nuestro país porque no se ve en los medios de comunicación ni se verá jamás porque los controla el gobierno. De toda la situación precaria en la que estamos viviendo, aguanten porque vamos por ustedes. Y si los tenemos que sacar a todos para que puedan respirar en paz, los vamos a sacar a todos. Este es el primer dolor que un venezolano siente cuando llega a México. Ver un supermercado con los anaqueles llenos de comida. Pensando que en mi país para entrar tendrías que hacer una fila de 1, 2, 3, 4, 5 horas para poder solo ingresar a la higiene personal, ya ni siquiera podemos conseguir lo que es pasta dental. Así que pararte en este pasillo y ver tanta variedad solo de folgarte es increíble. En el caso mío, yo he logrado ver que México tiene muchas oportunidades. Oportunidades de apoyos gubernamentales, de estudio, oportunidades de becas, de becas para diferentes cosas, de apoyo con despensas. No todos los países tenemos eso. En Colombia es muy difícil ver ese tipo de apoyos. Y aunque también hay tanta corrupción como acá, el gobierno al menos les da un poquito más que a nosotros. Entonces yo pienso que personalmente que es algo que deberían valorar más como mexicanos. Entonces creo que sería bueno que como mexicanos, ¿cierto? Como que hicieran una revisada a esos apoyos que en otros lugares no los hay. Siento que México es un país muy grande, es un país que tiene muchas cosas que ofrecer. No solo lo que está pasando ahora, o sea, culturalmente es increíble, gastronómicamente es increíble. Es un país de verdad que pisa fuerte en el mundo, en el mundo. O sea, México es un país que pisa fuerte. Nosotros vemos a México, yo creo que en muchos sentidos como una especie de hermano mayor. La gente, sin darse cuenta o dándose cuenta, sabe, ¿no? Sabe qué es México, sabemos qué es México, quiénes son los mexicanos. También somos diferentes en otras cosas, pero yo creo que siempre, y más en esta época, los medios de comunicación y todo, nos hablan mucho de México casi a diario en nuestro país. Vemos las cosas buenas, también las cosas no tan buenas. Y siempre vemos en México como un modelo, ¿no? Para imitar en cosas positivas. También vemos un modelo para competir. Pienso que las personas que quieren realmente conocer México, tienen que conocer México en cada uno de sus rincones. Está Acapulco, por ejemplo, donde estamos ahorita, en donde pueden encontrar una magia espectacular, en donde no van a tener ni un solo problema. Creo que es hora de romper con esa mala racha que le trajeron. Tienen mucho para ofrecer, mucho turismo. Yo invito a toda la gente extranjera que venga para acá, porque es algo que no van a ver nunca en su vida. Y considero que en los países, por ejemplo, americanos, en Europa, no van a encontrar la magia que encuentran acá. Para todos ustedes, para todo el mundo y para todos los mexicanos también. Un beso gigante. Y bueno, pues ya me tienen acá. Salió la posibilidad de venir a México y fue el momento donde no se dudó, ¿no? Porque había una esperanza. Nos llamó la atención, por ejemplo, que el problema de la gente era dónde iba el fin de semana a pasear. ¿No es cierto? Y bueno, veníamos de un país donde el problema era si esta noche podemos comer. Pudimos estar en un país como México, que realmente nos dio mucho y nos hizo, sobre todo en el caso de mis hijos, que tengan otras posibilidades y que se enriquezcan mucho. Eso fue positivo. Vine a México con muy poco dinero y a trabajar por casi nada. Pero era salirse. Finalmente, después de mucho batallar, consigo que me den el FMD3. Y bueno, y ahí cambio de trabajo, otro poquito y otro poquito. Y ahí como que la fui peleando y peleando y peleando. Y empecé ahí a conocer gente y a hacerme de amigos. Y vi un diario, así la portada de un diario estaba caminando porque eran los primeros días, ¿no? Ve un chico, la fotito de un chico en el trío. Y me acerqué y cuando la vi era de Argentina, de Tucumán. La situación como está, hay que trabajar mucho porque si no, no podés ver el dinero. Hay mucho trabajo en la astronomía para nosotros los argentinos. Tanto sea como mesero, como cocinero, hay mucho trabajo. Pero sé que también hay otros argentinos trabajando en otras cosas. Argentina es una especie de bomba siempre explotando. Y una bomba que también tiene cosas muy positivas en esa explosión. Por momentos la explosión es más negativa que positiva. Si te das cuenta, de acá de México se van por trabajo a Estados Unidos. Y de Argentina vienen aquí por trabajo. Yo soy Atrian González. Suscríbete a mi canal y comparte este video. Muchas gracias y hasta la próxima.